hola qué tal a todos como siempre muchísimas gracias a las personas que me han apoyado desde el principio a los que se han unido al canal hace poco y a usted que está viendo este vídeo también muchísimas gracias si no se ha suscrito lo invito a que se suscriba bueno el día de hoy como en el título del vídeo lo dice vamos a cortar aluminio entonces vamos a ver cómo se nos manifiesta la máquina es una prueba primera vez que vamos a hacer esto son unas fresas que no son muy costosas porque pues es para un ensayo yo no quiero invertir mucho dinero en cosas para ensayar y después pues se rompan entonces vamos a empezar con unas fresas baratas les voy a dejar el link ahí abajito en la descripción de las fresas por si alguno le interesa y pues vamos a ver cómo nos queda el trabajo ok vamos a empezar bueno pues aquí ya tengo el área de trabajo preparada como siempre lo hemos hecho ya ustedes deben de saber cómo se hace esto si aún no lo saben ahí les dejo vídeos hasta retas para que vean los vídeos anteriores ya tenemos seleccionado que el material es aluminio porque vamos a cortar aluminio estas son las medidas que tenemos para cortar y este es el material aquí es el área de trabajo entonces que ahora lo que vamos a hacer vamos a mirar los series vamos a mirar los series recomendados por iso entonces dice que 127 milímetros vamos a ponerle pulgadas para que lo veamos más fácil que pulgadas es más fácil de entender entonces dice que 5 pulgadas por minuto es decir que la presa va a recorrer en un minuto se va a recorrer 5 pulgadas este pues no tiene importancia este viene a ser lo que come en cada paso punto 3 hacia los lados 3 inches por minuto pero como esto es un solo corte eso no tiene importancia la profundidad es 0.003 pulgadas a una velocidad de 12 mil revoluciones por minuto entonces yo creo que es muy poquito aunque yo nunca he llegado a ser aluminio esto es una prueba de lo que estamos haciendo vamos a mirar manual yo ya había venido antes y ya lo había cambiado aquí tengo 10 o sea que le puse el doble este pues no importa y vamos a ponerle milímetros para entender este el otro era punto un milímetro aquí en automático tenemos punto un milímetro me parece que eso es de más es muy poquitito le puse punto 5 también para mí sigue siendo poquito pero pues es es una prueba lo que estamos haciendo entonces vamos a ver cómo se cómo se manifiesta entonces pues vamos a ensayar vamos a ensayar vamos a dejarlo así en manual y vamos a empezar ya este proceso ustedes lo conocen vamos a decirle que manual vamos a hacer la última posición vamos a hacer la última posición vamos a hacer la última posición y 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 ok pues aquí quedó quedaron ya las piezas creo que la podemos hacer a más velocidad esta la hice a la velocidad que le había programado pero aquí en este le aumente la velocidad aquí la hice porque no quería que se me rompiera la verdad la fresa pero en este le aumente la velocidad y noté que la máquina trabajaba mucho mejor la fresa corría mucho mucho mejor a más velocidad se ve bien esta placa que hice es para reemplazar el eje z la otra vez había hecho una si la había hecho con con este aluminio con este aluminio de este es de 3.2 milímetros y este es de 6.5 milímetros el doble de grueso entonces pues ahí me va a quedar mucho mejor ok aquí está la pieza la pieza la pieza que acabamos de cortar y bueno tengo que decir que quedé satisfecho con el resultado ya con esta máquina hemos cortado triplex hemos cortado hemos hecho sillas mesas hemos hecho letreros hemos hecho 3D hemos como se dice tallados 3D y ahora hemos cortado aluminio y ahora hemos cortado aluminio una máquina casera cualquiera de ustedes la puede tener ya saben aquí en este canal están todos los videos de cómo hacer una entonces pues muchas gracias a todos por el apoyo como siempre suscríbanse si aún no lo han hecho compartan este video con sus amigos en las redes sociales denle like si les gustó dejen sus comentarios y hasta la próxima gracias